Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chagana, chicos, vamos a continuar con Robotorium. Ahora, yo tuve que formatear mi computador y hacer un montón de cosas, y he estado configurando el computador, obviamente. Porque he tenido un montón de dramas y cosas por el estilo, por eso es que tuve que formatear. Pero, bueno, ya una vez que ya formateé y todo esto, esto nos lo vamos a saltar todo. Ya sabemos qué es lo que queremos o lo que necesitamos. Pero, acuérdense, les voy a hacer un pequeño tutorial antes de que saque el juego, que va a ser este, yo creo. Que tenemos diferentes tipos de robots para seleccionar. En mi opinión personal, los mejores son... Bueno, hay una diferencia entre estos dos, que viene a ser resistencia y crítico, este. Y este, regeneración y velocidad. Yo prefiero resistencia y crítico, así que voy a seleccionar ese. Ahora, voy a seleccionar... Acuérdense, este lanza misiles solamente y este genera soporte. Así que ese, ese... Eso van a ser mis tres elecciones. Ese tiene poca vida, pero tiene ataques masivos. El próximo sería como que ese, tal vez. Pero, claro, creo que lo importante es irnos por ataques masivos, o sea, que podamos atacar a todos. No voy a leer nada de eso porque ya lo hemos visto y lo sabemos. Y acá todo funciona en base a ir abriendo y ir buscando cosas. Definitivamente ya va a ser más fácil ahora, porque ya hemos jugado anteriormente y ya tenemos experiencia en Robotorium. Y eso da lo mismo, la verdad no me interesa. La idea, yo creo que más importante de este juego... Tengo 65 espodos a destruir. La idea más importante de este juego, diría yo, es... Bueno, revisar todas las zonas y tratar de abrir todos los cofres. Que más adelante te van a servir. Entonces, ¿por qué elegí estos drones? Primero, porque este ataca a todos. Entonces, es muy bueno. Este también ataca a todos. Ahora, el sobrecalentamiento que se genera no es tan grande. Fíjense que no se genera tanto. Ahora, yo elegí este. Y me equivoqué. Porque este no era el que yo quería. Pero bueno, ese va a causar sobrecalentamiento. No era el soporte que yo quería, pero me equivoqué. El soporte era el otro. Esa regeneración. Pero, a pesar de todo, creo que igual vamos a poder ganar. Porque el otro robot, como regenera. Tengo sobrecalentamiento, voy a generar sobrecalentamiento. Me va a hacer daño, pero bueno, no importa. Eh... Se lo voy a tirar acá. Igual es bueno este robot, a pesar de todo. Ahora, voy a atacar simple. Me dejó con muy poca vida. Y voy a atacar simple acá. Ah, y miren. Tiene ataque repetitivo. Fíjense que... Buena. Entonces, acá me enseñan y me dicen que suben de nivel. Y bla, bla, bla. Que por ahora, la verdad, no tiene sentido. Esta es una... Máquina... Pero acá hay algo que no hemos agarrado. Siempre agarren todo. Y hackeen todo. Porque lo van a necesitar sí o sí. Y acá podemos ver... Qué tan grande es el mapa. El video que voy a hacer de hoy en día... Bueno, ahora va a ser de... De 15 minutos nada más. Eso es lo que voy a generar. En este video. Vamos a quitar esto. Tratar. Lo puedes intoxicar. Ahora, el porcentaje que tengo es bastante bajo. Pero bueno, puede servir. ¿Me va a atacar de nuevo? No. Ahora, siempre váyanse por esos dos que les digo. Y por un soporte que puede ser él o puede ser el otro. Tal vez el otro es un poco mejor. Y sí es importante sobrecalentar si vas a usar a este dron. Que se le genere... Que se le genere un sobrecalentamiento es importante. Ahora, no queremos morir. La idea no es morir. Pero no tengo regeneración. A ver. Vamos a... Tratar de no morir. No sé si pueda, la verdad. Ahora, voy a tirar... Fíjense que rebotó el ataque. Así que también es bueno. Ojalá que no lo destruyan. Porque... Lo destruyeron, bueno. Ya se ha bajado uno. Y voy a disparar acá. Para que... Ah, no rebotó. Ah, no, sí rebotó. Ya, perfecto. Bueno, por lo menos en esta parte no va a recibir... No va a recibir experiencia el otro robot. Simplemente la va a recibir el otro. Pero está bien, está bien frito. Así que ahora, no nos va a ganar. Eso es lo malo que no recibió experiencia. Y bueno, eso genera... Ahora, otra cosa bien importante dentro de esto es saber qué ponerles o qué skills elegir. Talento, tengo talento cero. Y yo me iría obviamente por esto. Porque es lo que usamos principalmente. Pero me voy a ir a equipar. Y aquí podemos ver... Qué es lo que... Qué es lo que conviene. Este es 44. Y es menos... No es menos 9. Este es 64. Y esa es una pierna que también le puede servir. Y ver si es que aquí... 30, 24. 34, 5. 44. Sí, pero me conviene mantenerme ahí. Y acá también me conviene mantenerme ahí. Así que esto tiene talento. Así que le vamos a dar el talento que utilizamos. Que es este. Y en el caso del otro... Le voy a dar el talento... Talento. Y le voy a dar a... No me deja darle acá. Así que tendré que elegir entre los tres. ¿Qué es esto? Yo creo que es... Creo que es la mejor opción. Darle talento... ¡Ah! Detesto, no puedo... ¿Por qué se sale cada rato? Bueno, esto. Talento es... Y ahora sí. Y bueno, ya no nos queda otra que ir a la izquierda. Ahora, por lo que pareciera, ya no va a trabajar con nosotros en ese episodio, por lo menos. Y ahí subió y tenemos la posibilidad de poder empezar el segundo quest. Nada, eso lo vamos a leer. Porque ya lo hemos leído. Solo voy a... Como les dije, solamente voy a grabar 15 minutos de video. No voy a grabar más. Hackear. Voy a intentar hackearlo. La posibilidad era bastante alta. Así que... Ahí... Una vez que hackeas, te muestran los cuartos que te van a tocar. Y aquí tenemos a este tipo acá. Y aquí ya no se pueden dar talento. Así que da lo mismo. Pero claramente ataca más. Ahora... Y eso que aún no le he dado el talento al otro. No, debería haber tirado sobrecalentamiento. Starker. Pero estoy pegando un poco más. O sea, bastante bien. Sobrecalentamiento. Y eso le va a hacer daño constante. Así que bueno. Muy bueno. Voy a también sobrecalentar acá. Se están haciendo daños automáticamente. Si se dan cuenta. Me encanta la idea de que se puedan... O sea, de que el daño rebote. ¿Me entienden? Eso es algo que yo no sabía en un comienzo. Pero es muy importante saber qué drones son... O sea, cuáles son los más importantes de usar. Me encanta el hecho de que puedo saber. O sea, ahora que ya aprendí, ¿no? Obviamente. Y hemos ganado un par de piezas también que pueden ser útiles. Pero en este momento lo que más me importa es darle talento a este tipo y darle acá. Entonces eso es suficiente como para... 14, 18... Este es mejor. No, no. Te voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque me queda poco tiempo. Me quedaron algunas alas sin ver. Tengo el 55% de hackear. Ahora me lo pude hackear. Qué buena. Y eso es que la posibilidad era bastante baja. Vamos a reactivar. Y esa es una buena opción. Sirve sobre todo para poder captar la atención del resto de mierdas. Y que el ataque se vaya directamente a salvo. Entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿ok? Ahora le voy a tirar regeneración a mi drone. Porque aquí, a este que está acá. Un escudo para que se gelee, se cubre, mientras tanto. Como les digo, ya sabemos los ataques y todo. Así que eso es mucho más fácil. Y vamos a sobrecalentar. Voy a provocar. Aunque todavía no es tan fuerte. Es nivel mío bastante bajo. Así que... Así que igual no va a pegar mucho. Ahora, el tema de sobrecalentamiento. Yo no lo encuentro tan brígido. No importa que se sobrecaliente. La verdad que el daño que le pueden hacer es bastante poco. Y sirve bastante a sobrecalentarse. Voy a irme por destruir uno. Estoy casi con el tiempo. Ya mate a otro. Y voy a irnos directamente con un crítico. Fue, me pego un crítico muy bueno. 82. Ese me encanta. Porque igual ataca a pesar de que... O sea, ataca antes de que se le toque su turno. Y el 3. Está bastante bien. Ahora puedo equiparme con este casco que está acá. Que obviamente sirve. Así que... Y las otras partes vendrían a ser hacia este tipo. Ah, ok. 5, 9. 10, 3. Vida y ataque. Defensa y vida. Uf, bueno. Son muy buenos. 36, 5. 20. 45, 44. Ahora... Este es mucho mejor. Definitivamente. Y lo otro da lo mismo, la verdad. 30. Lo otro da lo mismo. Ya me queda muy poco tiempo. Así que tengo que tratar de llegar a hacer esto lo más rápido posible. Y aquí no se puede hacer nada. Aquí simplemente vamos a hackear. Lo pude hackear. Me muestro las alas que necesito. O sea, que voy a ver. Mejor dicho. Una bomba. Una pelea. Y este día, como les digo, va a ser mi último evento de este juego, la verdad. Tengo que sobrecalentar al que está atrás. Que es el más fuerte. Aquí. ¿Qué es esto? Y... Tratar... Voy a tirar... Mi poder ultra. Que también es bueno utilizarlo. Si están en aprieto, realmente utilicenlo. Pero este pega solamente a uno. Así que no me conviene. Tienen que ver cuándo les conviene, la verdad. Es bastante fuerte ese tipo. Tiene bastante cosas dentro de lo que le está pasando. Ya me pasé los 15 minutos, pero bueno, quiero terminar esta sala, la verdad. Y no me va a morar mucho. Me va a morar poco. Ahora se... Se hizo... O sea, le aumentó el escudo. Ahora, bueno... Pudimos atacarlo bastante bien. Ya, ya estamos casi listos. Vamos a sobrecalentar eso, va a ver. Wow, 152 y lo mató. Se pegó muchísimo. Y rebotó. A veces rebota, es que es increíble. Está a punto de morirse. Voy a tener que tirarme un escudo, supongo. O sea, a mí no puedo. Wow, qué mal. Qué mal, qué mal. 145 es mucho, bueno. Modos de tirarle puros ataques. Y ahora él debería atacar automáticamente. Lo destruyó. Difícil, muy difícil. Subió de nivel, bueno, no importa. Nada que hacer, nada que hacer. Y acá ya sacaba. Aquí comienza este... Space Engine. Space Engine. Y chicos, eso sería por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, jala, like, comenten al videojuego, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Robotronic. č